Bienvenidos a mi canal, yo soy Gabriel Barrio Frías. Hoy que el sol sacó de su maletín sus acuarelas y pintó la ciudad amarillo, vengo a traerte la siguiente historia acerca de nuestro lindo folclor vallenato. Hoy hablaremos por qué Diomedes Díaz no grabó la canción Pobre Infancia. Y terminaron grabándola los hermanos Zuleta. Pero antes, quiero mandarle un saludo muy especial a mi amigo folclorista Humberto Castrillón, ese hombre que sabe de vallenato, un saludo muy especial para él y su familia. También quiero mandarle un saludo muy especial a Edwin Máquina Altamiranda y mi casa vallenata. También quiero mandarle un saludo muy especial a mi amigo el mejor veedor del mundo, José Miel. Saludo especial para ellos y bendiciones. Resulta que Marciano Martínez sale de la Junta y llega a San Juan del Cesar en La Guajira. Él va caminando por un hotel que se llama Hotel Rossi. Él allí se encuentra con Villazón, se encuentra con Máximo Móvil y se encuentra con Hernando Marín y se encuentra con todos estos folcloristas que han dejado un legado en la historia del folclor vallenato. Ellos están cantando y le dicen Marciano cántate algo allí. Marciano canta una canción que se llama El Esperanzado. Pero antes de cantarla Marciano le dice esta canción la va a grabar Diomedes Díaz. Marciano canta la canción y Villazón apenas termina de cantar la canción le dice esa canción está bonita, esa canción está hermosa, ¿por qué no me da esa canción a mí? Dice Marciano, no, esa canción, yo le dije que esa canción era de Diomedes, yo no puedo dar esa canción. O sea ya, Marciano vivía en los cortizos, en la casa de Diomedes Díaz. Recuerden que Marciano es amigo de Diomedes de toda la vida, crecieron juntos. Entonces cuando Marciano llega a la casa de Diomedes le dice, así que allá me encontré en el hotel Rossi, me encontré con Villazón y Villazón se enamoró de la canción El Esperanzado. Diomedes le dice, ajá, ¿y tú qué le dijiste? No, yo le dije que esa canción es tuya, que esa canción yo no se la puedo dar. Ah, bueno, está bien. Bueno, como él vivía en los cortizos, ya Diomedes iba a grabar, Diomedes se va para Bogotá y se lleva a Marciano. O sea, cuando están allí en Bogotá, Leonardo y Jacinto Vega le dicen, Marciano mira, en el estudio siguiente está Villazón, vamos a ver qué trae nuevo, qué canciones tiene. Ese Marciano cuando llega al estudio, Villazón enseguida apenas lo vio, Marciano mi canción, Marciano mi canción. Dice Marciano que eso fue desde la mañana y eran ya prácticamente las seis de la tarde y la misma cosa y la misma cosa y la misma cosa. Marciano dice, yo no supe, no me di cuenta en qué hora estaba yo grabando, haciéndole pistas a esta canción. Así que cuando Diomedes se enteró, Diomedes se molestó bastante. Dice que nunca habían tenido un desacuerdo ellos en grabación, que esa fue la primera vez. Entonces Diomedes en represalia le dice, bueno, esta canción, Diomedes no le llamaba pobre infancia, sino la pobreza de Lola. Esta canción, la pobreza de Lola, no te la voy a grabar, busca a otro que te la grabe. Entonces Diomedes grabó una canción de Marciano, pero Diomedes apenas le estaba haciendo la pista, Diomedes después tenía que entrar a grabarla en sí. Ese Marciano que Diomedes la cantó y la canción la dejó así y se fue y no le hizo más nada. Entonces Marciano Martínez cuenta esta historia, pero resulta que Dios a cada uno le tiene un camino, a cada uno le tiene un destino. Y yo pienso que esta canción, pobre infancia, en la voz de los hermanos Zuleta quedó bien cantada, bien sentida y que es una canción que pasó a la historia. De pronto, si Diomedes Díaz la canta, posiblemente, bueno, eso nunca se sabrá, hubiera tenido el éxito que tuvo con los hermanos Zuleta. Las canciones tienen como un destino y el destino era que la grabaran los hermanos Zuleta. Amén, amén, igualmente. Hombre, yo salí cualquier mañana por ahí para San Juan del Cesar, La Guajira, y iba pasando por un hotel que se llamó en esa época el Hotel Rossi. Ahí me llamaron, ahí estaba Villazón, estaba Máximo Móvil, estaba Hernando Marín y otros compositores, otros personajes más. Y ahí cantamos canciones. Y yo canté el merengue El Esperanzado, que me lo iba a grabar Diomedes y me iba a grabar también por infancia. Yo lo canté y me dijo Villazón que le diera ese merengue, y yo le dije que no, que no se lo podía dar. Y a ese merengue estaba comprometido por Diomedes. Entonces me dije, no, no, me dame el merengue, dámelo. Y yo le dije, no, no, trataron de convencerme, pero yo lo que hice fue que más bien me fui. Y cuando estaba en Valle del Parque le comenté a Diomedes que Villazón se quedó enamorado del merengue. Y me preguntó que yo le había dicho, no, 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 yo le dije que no, el merengue es de usted. Como yo vivía en un cortivo allá en su casa, y ahí vivíamos a la semana siguiente para Bogotá, era verdad. Y yo estaba andando allá, me encontré con Leonardo y me dijo que Villazón me ha llegado a grabar, que fuéramos a los estudios, y fuimos a los estudios. Y bueno, y comenzaron con el tema, que le diera el merengue, y que yo tenía bastantes canciones, que le diera otro merengue a Diomedes, que le diera ese a él. Y yo, a que no, a que no, pero ya en la tardecita, comenzaron con el mismo tema, porque eso fue todo el día. Y yo cuando me vine a ver, fue que estaba haciendo pista del merengue, y le hice la pista. Entonces, a Diomedes no le gustó, porque él también interesaba el merengue, era un merengue para su estilo, al que yo se lo voy a dar. Y me dijo, ahora no te grabo la pobreza de Lola, porque si era aquel, le llamaba al merengue, a la canción por infancia. Y ahora no te grabo la canción de Lola, la pobreza de Lola. Buscaba otra para grabarla. Entonces, ahí grabamos otra canción. Incluso, primera vez que tuvimos disgusto en grabación, porque la canción me la grabó falla. Se suponía que le estaban haciendo una prueba, para ver cómo quedaba, cómo el tiempo. Y la dejo así, en la prueba que le hicimos, quedó ahí la canción. Pero eso fue todo, nada más. Yo soy Gabriel Barrio Fría, estas son mis historias bendiciones. Gracias. 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 Gracias.